Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bienvenidos de nuevo a Casa Islámica. Estamos aquí hoy para compartir pensamientos o meditaciones. Hoy tengo un tema exclusivamente acerca de aferrarse a lo que Allah nos ha ordenado y ser de los agradecidos. Porque normalmente a veces siempre estamos no pensando en lo que somos bendecidos por Allah, todo lo que nos da. Así que ahora tengo un tema muy pequeñito. Dice, al amanecer recuerda siempre que cuando amanece el sol sale, brilla alrededor del mundo. Mujeres, hombres y todos al mismo tiempo, todos recibimos la misma bendición. Muchos están en estos momentos infelices, que no tienen dificultades y problemas, que se yo. Aunque tú eres bendecido, bendecido o bendecida, nosotros los musulmanes, aljándolela, vemos esto como el abrir los ojos cada día, dar gracias y decir, aljándolela, que puede abrir mis ojos el día de hoy. Tengo una salud de poder, ¿verdad?, volver a ver el sol brillante otra vez. Aunque en estos momentos hay muchas personas, hombres y mujeres, que realmente, sin embargo, no tienen la abundancia, no consideran que están bendecidos como nosotros pensamos los musulmanes, ¿verdad? Ellos en estos momentos no tienen nada, nada de nada que tú tienes. Tú tienes la guía del Islam. Tú sabes que aljándolela, Allah, suhanatala, te ha guiado y por dentro de tu corazón tú te sientes feliz porque Él te ha guiado. Y sabes que lo que estás haciendo, lo estás haciendo porque Él así lo quiere y Él te está guiando. Eso es algo muy importante reconocer y saber y darle gracias por las bendiciones de Allah de ese punto. Alabado sea Allah por su misericordia, protección y bendición que nos da siempre, a cada instante, a cada momento. Y les pido a todos como una, hagamos una reflexión cada día que te abres tus ojos, te levantas y dices, aljándolela, que abren mis ojos. Siéntate y agradece las bendiciones que Allah nos da y las protecciones que nos da. Porque realmente en estos momentos que tú estás abriendo tus ojos, otras personas no tuvieron el chance de poder abrir sus ojos y decir, aljándolela, gracias a Allah que me has dado otro día más por estar en esta vida de esta tierra y permitirme que abra mis ojos y poder otra vez respirar, estar saludable. Cuenta las riquezas con los dedos si quieres, puedes contarlas. ¿A quién te da la belleza que tú tienes? Porque cada persona tiene su belleza, su corazón, su físico. Cuenta tus alimentos que te comes cada día. ¿Se te antoja comer un desayuno, almuerzo y X? Todo lo que tú comes, ¿a quién se lo debes? Eso es bendición de Allah, Sohárat, Allah. Y cuando te enfermas por alguna enfermedad que tienes, la medicina que existe que te puedas curar, te sientas dos, tres días mal y después te sientes bien. Todo eso es parte de bendición de Allah. Y por todo eso debemos agradecer. Cuenta los hijos que te da, cuenta la salud, el trabajo, el dinero, lo que tú tienes, lo que te puedas comprar en esta tierra, que te place tus ojos, todo viene por la bendición de Allah, Sohárat, Allah. Cuenta todo eso y sé feliz. No seas desagradecido con Allah de las bendiciones que nos da. Eso era lo que quería compartir en este video. Y una reflexión, acuérdense que dije, era reflexión de agradecer las bendiciones de Allah, Sohárat, Allah que nos ha dado a cada ser humano. No importa qué religión tú tienes, pero si te sientas y te sientas con fe y pidiendo humildad a Dios, que Él es el que nos ha permitido abrir nuestros ojos y agradecerle, te vas a sentir feliz en tu corazón de estar otra vez un día en esta tierra, compartiendo tu familia y compartiendo las cosas buenas que te gustan hacer, agradables a Dios. Es todo lo que te quiero compartir. Tienen comentarios, pueden ir a Casa Islámica, ahí estamos para ayudarles y contestarles en lo que podamos. As-salamu alaykum alaykum alaykum. ¡Gracias!